Hola amigos de Instagram y de YouTube, el día de hoy vamos a hablar, vamos a entablar la conversación así íntimamente ya no es íntimamente, ¿cómo se llama? Un programa de televisión todo, se llamaba, no sé acá, pero este es Íntimamente con Chicken en donde vamos a hablar sobre una cuestión bien interesante que estaba viendo yo en un libro que se llama La Mañana Milagrosa es de un autor muy bárbaro que está sacando un montón de conferencias en Estados Unidos y él en ese libro plantea seis hábitos, seis cosas que la mayoría de personas exitosas del mundo realizan cada mañana entonces ahí nos describe más que todo cómo las deberíamos hacer y los beneficios y en este video, en esta ocasión voy a compartirles esos seis hábitos para que ustedes pudieran profundizarlos que los que vinieran y los buscaran y los pudieran realizar realmente llevo dos días realizándolos y se los juro que si se sienten los cambios te sentís más en paz, te sentís más presente, te sentís más focalizado ¿verdad? Entonces, el primero, amigos míos, es la meditación la meditación es algo muy bárbaro porque es exactamente hacer nada es dejar de pensar, a veces nosotros creemos que es normal que la mente esté... ¿por qué? ¿por qué hace así? la mente se está siempre pensando, juzgando, no siempre juzgando por decir en mala onda a una persona sino juzgando las situaciones de por qué no hice eso, que no sé qué, que quiero eso, que no sé qué y la mente, amigos míos, eso no es normal y nuestra sociedad, lamentablemente, nosotros creemos que es normal porque toda nuestra vida hemos pasado con esa mente ahí metida entonces, la meditación, eso es lo que hace nos calma la mente, nos relaja, nos hace sentir presentes la meditación nos hace estar conscientes del silencio del cual salen todos los ruidos porque en todo el ruido de la meditación hablan mucho de... por ejemplo, que el silencio no tiene existencia pero sin el silencio el ruido no existiera entonces hablan como que del silencio nacen las cosas, nacen los ruidos al igual que el espacio y nosotros podemos dar cuenta acá lo que sobra es espacio y yo soy una forma, algo así la computadora es otra forma pero si nos damos cuenta entre todas estas formas lo que abunda es espacio y ese espacio es la esencia de todas estas cosas entonces, la meditación nos lleva a todo eso a profundizar, a sentirlo a estar en paz meditemos y dejémonos de palabras y ustedes van a sentir esas barbaridades de ventajas y de paz la segunda se trata de las afirmaciones las afirmaciones, por ejemplo son cuando nosotros nos decimos a nosotros mismos ciertas cosas ¿verdad? hay videos en YouTube en donde uno pone afirmaciones positivas por ejemplo, afirmaciones para la prosperidad y todo ese ruego y tal vez algunos de ustedes estén así algo escépticos o sea, esos son mamadas o así que solo repetirse ondas pero nuestro subconsciente él no entiende si sí o no o si eso es broma o eso es verdad él todo lo que escucha de una vez sí, 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 sí por eso dice que cuando nosotros hablamos de otra persona el nuestro subconsciente entiende o cree que la vida esa historia problemática que estamos contando o esa noticia negativa en internet o en las noticias nuestro cerebro, nuestro subconsciente que es el que manda realmente todas nuestras acciones cree que es verdad cree que nos está pasando porque el subconsciente para el subconsciente solo él mismo existe entonces a la hora de que nosotros nos afirmemos cosas positivas cosas buenas a que nos digamos cosas buenas nuestro subconsciente lo va a tomar como cierto y es que algunos dicen el 85% pero algunos otros dicen el 95% pero la cuestión la base, la esencia es de que en la mayoría en el mayor porcentaje de nuestra vida el subconsciente el inconsciente son los que mandan todas nuestras decisiones absolutamente todas exactamente hasta esta de mi decisión de subir videos por ejemplo yo puedo tener una justificación racional ante esto pero hay una razón subconsciente inconsciente en su mayoría para que yo esté haciendo esto y el tercer hábito son las visualizaciones las visualizaciones por ejemplo son como nosotros nos imaginamos en otro momento verdad no entrar en como en afanarnos verdad pero todo tiene o sea muchos dicen que algunos dicen que tal vez visualizarse no es tan correcto porque es como desear algo en el futuro y desperdiciamos el presente pero tal vez si comenzamos aceptando el presente tal y como está y antes de tomar acción para nosotros para nosotros tener un futuro excelente tenemos que primero aceptar rendirnos al presente aceptar tal y como están las cosas y después pum nos tiramos o sea si tenemos que tener como una visualización de que queremos por ejemplo si yo quiero ser no sé viajar por el mundo que países quisiera conocer que actitud quisiera tomar por ejemplo a veces tal vez somos algo tímidos y queremos ser más extrovertidos visualizarnos siendo extrovertidos porque si la mente se va a preparar para eso y lo va a crear créanme que la mente lo crea el cuarto hábito no me acuerdo ahorita lo voy a buscar perdóname perdóname óyeme aquí tengo unos horribles apuntes pero son apuntes que jamás vuelve a haber uno pero bueno esta ocasión sí pero como que el solo hecho de rayar hace que uno se quede mejor las cosas entonces voy para mitad así aquí está es hacer ejercicio ahí no podría decir yo muchas cosas en lo personal porque la verdad a mí y tengo que cambiar eso me da una cierta o he decidido que me dé pereza el ejercicio entonces es algo como que me da algo de aburrimiento y de aburrimiento pero es algo muy vital creo que todos sabemos que el ejercicio es bueno porque se liberan más neurotransmisores y todo ese rollo que nos benefician nuestro cuerpo total se beneficia creo que no podríamos decir mucho de esto porque creo que todos lo sabemos que es obvio que tenemos que hacer ejercicio bueno no sabemos algo para que nos ayudemos a tener ganas de hacer ejercicio el quinto es uno muy bueno es la lectura es muy importante realmente leer porque nos expande la mente y nos permite por ejemplo yo lo miro de esta manera yo no me acuerdo si lo leí en algún lado o lo vi o escuché de alguien pero por lo menos lo tengo en la mente que lo mágico de los libros por ejemplo es de que una persona pudo llevarse o sea en un libro el autor tiene recopilado miles de experiencias muchas experiencias que quizás años o quizás toda su vida bastaron para llegar a esas conclusiones entonces por ejemplo imagínense que así fuera en cinco libros que nosotros nos vamos a leer en un mes nosotros en un mes vamos a aprender la experiencia de cinco vidas completas imagínense eso que saltos cuánticos estamos siendo parte de esa evolución cósmica podemos llegar a muchas conclusiones muy buenas gracias a la vida de esas personas a la experiencia de esas personas por eso es vital leer y recordemos y bueno se me ha olvidado decirles que estos hábitos nos dice que lo podemos hacer en un minuto cada uno o sea leer aunque sea una página un parafito que como dice un youtuber muy bueno que se llama que le saquemos las pepitas de oro una pepita de oro a un libro y eso bastará se los juro comencemos despacio porque yo mismo me conozco que quiero comenzar a lo abrutecido y después no puedo hacer nada la sexta la sexta es escribir eso creo que también lo he escuchado un montón que ayuda un montón ¿verdad? escribir sacar esas ideas que tenemos en la mente sacarlas apuntarlas en un papel escribir cómo nos sentimos qué sentimos dentro de nosotros qué expectativas tenemos qué planes tenemos pero siempre presentes amigos míos hay que estar presentes ahí nace el poder aproximadamente o poco a poco vamos a ir hablando de las cosas que yo he leído de esos ruedos es muy interesante y pues este eso sería todo por esta ocasión espero que les haya gustado este video para todos los que están en contra de los videos verticales amigos míos pues respeto nos estamos tirando nos estamos aventureando en este formato y ver qué pasa entonces espero que les haya gustado que lo puedan compartir con sus amigos estamos siempre estamos estemos en sincronía siguen seguidme en instagram por favor sigámonos en instagram con gusto estaré siguiéndolos también y compartamos conocimiento amigos míos que vivimos en la mejor época del mundo por ejemplo yo creo que sí yo creo que estamos en la mejor época de la humanidad quizás cada época o futura época va a ser mejor pero esta época es muy buena así que aprovechemos el conocimiento democratizado que hay en internet y seamos felices nos vemos gracias 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 por ver el video